Están conmigo Es el Chojin Soy yo, soy yo ¿Saben? Esto es como tratar de conectar con el mundo entero Estando en tu cuarto solo Hace bien poco te hubieran tildado de loco Pero sigo buscando la forma de hacer que me oigan Cuando escribo estas cosas que a veces no comprendo ni yo Escucho a ese demonio sentado sobre mi hombro Y descubro para mi asombro que vuelve a tener razón Me dicen no empatices con rappers de letras simples Y aunque sean tus confiches al fuera cómetelos La industria es una jungla si no ruges no te escuchan Yo luchas por tus terrenos o vendrá otro león Por eso hago eso de echarle tiempo al cuaderno Porque entrenando defiendo las rentas de mi posición No pueden desplazarme ni con armas nucleares Llegué para quedarme y lo sabes, soy un cabezón La clave es tan fácil que no sé cómo nos lo hacen Es de currar hasta tarde y después currar más y mejor No hay sitio para vagos, ni lentos, ni para plantos Les han engañado un artista, es un trabajador Así que, hey, es como te cuentan pero al revés El arte no es un hobby, es trabajo, es estrés Son horas de esforzarse y dejarse la piel Muchos no lo ven pero, pero, hey Es como te cuentan pero al revés El arte no es un hobby, es trabajo, es estrés Son horas de esforzarse y dejarse la piel Muchos no lo ven pero, claro Puedo ponerme estupendo y contar al mundo Que tengo un trabajo perfecto y que todo es diversión Los bolos, las chicas, los piropos, la tele y las fotos Son parte del todo, es cierto y no diré que no Pero, si piensas eso y te piensas que cae del cielo Te leo tu futuro gratis y sin usar un tarot Te vas a dar un golpe que flipas Cuando la vida te diga machote, soñar, mola Pero aquí estoy yo Está bien ¿Estáis conmigo? ¿Estáis conmigo? El estribillo dice No entiendo lo que dices No me toques las narices Da igual lo que me rimes Vocaliza Vengo a darte un par de frases De esas que me han hecho conocido en parte Por cuidar mi dicción hecha allí Comparte con todos vosotros lo que viven Rap o no, me pretendo ponemizar Pero es que muchos en cis no saben papelizar No les entiendo Tienen huecos los textos Y no tienen nada que hablar con el silencio Todos tienen derecho a hablar Pero no nos castiguen con tu basura de rap Solo aprenderé tal cual es tu lugar Y yo no te castigaré con mi furia y verbal ¿Cómo? ¿Cómo quieres que la gente te oiga? ¿Cuál es la lengua de cante? Que no te cabe la boca en este club Como todos nos regimos por normal La primera que se entienda lo que dices sin importar Cada vez que me pesa haciendo papel Desencontra que el ristis equivale a perder Te dejo aprender que para hacer esto bien No es solo rimar que también hay que valer Venga Si nadie comprende tus letras ¿Cómo puedes creer que la peña? Le puede importar lo que piensas Chaval, despierta No está mal, no está mal Pero no es impresionante Ahora es cuando sí que deberíais sacar vuestros celulares Para grabar porque intentando hacer Intentando hacer lo que voy a hacer yo ahora Hay muchos MC's que han muerto Señoras y señores Vamos a hacerlo lo más rápido que dan los platos Esta vez el límite no lo pone el humano El límite lo pone la máquina Vamos a hacerlo a 45 revoluciones por minuto Con el pit subido arriba del todo Cuando termine quiero que hagan un ruido tan fuerte Que lo oiga mi padre Mi padre ya no oye muy bien Y está en España Así que tiene que ser un ruido ¿Sí? Mi pregunta es ¿Estáis conmigo? ¡Sí! Vamos por el 8 Vamos por el 8 sobre 10 Mi pregunta es ¿Están conmigo? ¡Sí! El estribillo todavía tiene una velocidad humana ¿Vale? El estribillo dice así No entiendo lo que dices No me toques las narices Da igual lo que me rimes Vocaliza Yo Me cuento de un par de frases De esa que me he hecho conocido Parte por una micción Yo tengo parte con todo Si todos los primer rap o no Me intento poner mi zar Para que muchos si no saben vocalizar No se entiendo Tienen hueco en los textos Si no tienen la cabra Que tiene silencio Todas tienen derecho a hablar Pero no lo cantico en tu ruido de rap Solo aprendo a interpretar Vuelve tu lugar Y yo no te castigare como en tu nivel palco Como quieras que la gente te diga Con esa demanda Con la primera que se entienda Lo que les importa Cada vez que me envieses antes de papel Ya se encuentre que listas Que lo voy a perder Venga Si no te voy a completar tus letras Como puedes caer a la peña Le puede importar lo que piensas Tu chaval despierta Muchas gracias señoras y señores Muchas gracias a la Casa Parlante En los platos es tuyo Dj Vic Palanges En el micrófono Soy yo, soy yo Soy yo Yo Soy yo Soy yo